Bueno, Guillermo. Oiga, hace casi ya seis años, un número importante de panameños fueron a buscar salud y lo que pasó fue que resultaron envenenados. Muchos murieron, perdieron la vida, otros viven como muertos, viven sintiendo los rigores de una canallada, donde lo más triste de esto es que no hubo a la hora de la hora ninguna persona de alto nivel que resultara llevada a los tribunales. Fueron puros mandos medios y lo único que pagó fue un señor de la Cruz, el ángel de la Cruz que era el dueño de la empresa Medicom. Aquí lo grave de esto que está a punto, este caso del dietilenglicol, veneno puro, está a punto de prescribir, doctor Ritter, porque dice que la gente no se va a notificar. Ahora, tú sabes que era un problema. No, pero me gustaría escuchar, Rubén. Digo, o sea, el riesgo de que esto quede... Pero ahí ya hubo un fallo. Pero si ya hubo... No, está diciendo que el proceso final... Está viendo aquí, no, dice... ¿Un fallo y los abogados? No, voy a decir, dice, corre el riesgo de ser declarado prescrito debido a que una gran parte, dice la prensa, de los querellantes no se ha notificado, que es lo que dice, del fallo dictado el 30 de julio por el segundo tribunal superior. Es lo que dice la nota de la prensa, ¿ok? Eso lo dijo un abogado en nombre de Antonio Vargas, que es el representante precisamente de las víctimas que se agruparon, se unieron para ver este tema por el Comité del Derecho a la Salud, creo que se llama. Y dice que gran parte de los querellantes, de los afectados, no se han notificado del fallo, porque muchos de ellos no forman parte de este comité. O sea, hay algunos que están fuera del comité. Ahora, lo cruel es eso. No entiendo cómo puede ser eso si ya hay un fallo. No, no, es que no lo entiendo, porque la prescripción es precisamente para extinguir el proceso porque no se movió, pero si ya hay un fallo, no sé qué es lo que está prescribiendo. Hay un fallo e incluso lo que leí es que los abogados habían dicho que iban a demandar o a presentar una apelación ante el fallo, pero si hay un fallo. No, pero anota en la prensa. Dice, el abogado Vargas dice que el segundo tribunal hacía más juicio algunos señalados, y ese es el término de prescripción de la pena, pero que la Fiscalía Tercera Superior y el Comité apelaron el fallo, fue apelado, y si todos los querellantes no se notifican las sentencias, dice el abogado, no está firme y el tribunal no puede dar curso a las apelaciones. Pero al final, lo que veo un poco raro ahí es que el que tenía la pena mayor, que es Ángel de la Cruz. De la empresa. Ajá, que si no me equivoco, estoy buscando acá. Dice Juan de Dios Hernández que el fallo no está en firme. Lo dice el abogado Juan de Dios Hernández. Porque hay una apelación, por eso. El fallo condenó a Ángel de la Cruz, que era el dueño de Medicombo, el representante legal de Medicom, a pagar cinco años de prisión. Y esos cinco años se cumplieron hace rato. O sea, él cumplió su pena estando en prisión, aunque no había una condena. Pero absolvió al director de la Caja de Seguro Social, absolvió a la ex jefa de laboratorios de medicina de esa institución, al exdirector de Farmacia y Drogas. Cuando salió el fallo a finales de julio, tengo la noticia, absolvió a René Luciani, quien era el director de la Caja de Seguro Social, a Linda Tomás, ex jefa del laboratorio de medicina de la Caja de Seguro Social, y a Pablo Solís González, exdirector de Farmacia y Drogas. También benefició a Teófilo Gateño, representante legal de la empresa, que financió a Medicom. Y declaró penalmente, o sea, además de Ángel de la Cruz, sí se condenó a 12 meses de prisión a Edward Enrique Taylor, del Departamento de Control de Calidad de la Caja de Seguro Social, a Miguel Algaldona, que era en ese momento analista del laboratorio, y a Nereida Quintero, directora de Abastos de la Caja de Seguro Social, y Marta Sánchez, quien era directora de Abastos también. Dice que... Ahora, todos ellos fueron condenados, o sea, no fue nada más Ángel de la Cruz. Es importante, porque a veces nos quedamos en la superficie. Uno de los problemas que tuvo eso, primero que esa era una medicina inocente, una medicina que podía estar en el... no se daba con receta. Pero en Panamá hubo un abuso. Fueron varias medicinas, pero medicinas para casos de resfriado y todo ese tipo de cosas. Eso es un par de problemas, que era para resfriado mucho. Eso es como tener un peptobismol en tu casa, y que resulte que esté envenenado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué agravó la situación? Que en Panamá se desarrollaron muchas las famosas ferias de la salud, donde se repartía medicina como si fueran... Tú estuvieras regalando gorras, estuvieras regalando cantimbloras. Entonces, mucha gente que se envenenó con esto, se envenenó sin necesidad de tener la medicina, porque el panameño, donde hay una fila que están regalando, se mete en la fila. Y eso es una de las crueldades. Y ustedes no vieron que desaparecieron las ferias de la salud. Sí, pero en este caso... Desaparecieron porque fue un acto... Ellos no fueron a la... Esto, los afectados no fueron a la feria. Imagínate que un medicamento que viene en un envase de la caja del Seguro Social, y con un envase de la caja del Seguro Social, va a estar envenenado. Bueno, pero esa fue la realidad, que mucha gente se envenenó sin necesidad de tener que usar esa medicina. ¿Por qué? Porque le fue regalada. Y creo que lo que puede haber grabado la situación, yo recuerdo perfectamente los días previos a que saliera la noticia de que estos medicamentos, porque no fue solamente uno, fueron como cuatro medicamentos los que estaban envenenados. Recuerdo perfectamente el momento, porque yo en ese momento trabajaba en noticias, en TVN, y comenzaron a llegar información de que había algo raro pasando en el Seguro, de que había una bacteria, de que la gente se estaba muriendo. Había unos salones que estaban con ese problema, exacto. Recuerdo que los reporteros fueron al Seguro, y las imágenes eran que todos los funcionarios de la caja del Seguro Social usaban mascarillas, pero no sabían qué era lo que estaba pasando, y demoraron semanas hasta darse cuenta que lo que estaba pasando era que había un medicamento, o varios medicamentos envenenados. Entonces, la reacción también demoró, acuérdense que vinieron expertos de Estados Unidos y todo, hasta dar con lo que era. Pero en ese periodo, desde que comenzó, porque sí los primeros casos, hubo varios muertos inmediatamente, hasta que se dieron cuenta que era, seguía la gente tomándose los arabes. Se pensó que eran unos cuartos, eran supuestamente unos salones o cuartos, que supuestamente estaban contaminados. Y era difícil porque... Porque comenzaron a morir primero los que estaban hospitalizados. En el caso de los neonatos fue más fácil, porque detectaron que eran los recién nacidos. Pero acá eran diferentes pacientes de diferentes edades, y no sabían, fue un misterio. Debemos dar gracias a Dios de que se descubrió, en el fondo, cuál llegó a ser la causa, porque a veces hay envenenamiento y la gente no sabe qué lo envenenó. Sí, porque eran aislados algunos casos, pero la sumatoria fue lo que llamó mucho la atención, ¿no? Y se vio que le dieron fue veneno. Y yo creo que todavía la investigación, no ha dicho toda la verdad. Porque lo que dice Alexandra es cierto, eran varios medicamentos, no era nada más. El guayacolato era uno de los cuatro medicamentos. Sí, y además que todo, o sea, cuando tú ves el camino que eso se le trazó, o sea, un escándalo de... Me duele mucho que no haya pasado mayor cosa, porque aquí hubo empresas también vinculadas que tampoco pasó nada, además de la del señor de la Cruz. No, pero al final creo que la oportunidad era para reformar todo el sistema y mejorar los procesos de calidad. Y la solución... ¿Control de calidad? Claro, porque ahí el tema era que la persona dijo, esto es glicerina 100% pura, el laboratorio supuestamente hizo la evaluación que tenía que hacer, no lo hizo porque no tenía ni siquiera los reactivos para hacerlo, y puso todos los sellos y firmó diciendo si es glicerina 100% pura, y no lo era. Era glicerina que no era apta para el consumo humano. Y la solución no era cerrar el laboratorio, porque hemos encarecido todos los productos. Lo que había era... Bueno, aquí hicimos un desastre, pero bueno, la respuesta es que vamos a mejorar esto. No, los procesos. Vamos a tener medicamentos de calidad, vamos a... ¿Y qué ha pasado? Bueno, se cerró el laboratorio, Guillermo, y eso en Panamá se fabrica yodo, se fabrican muchas cosas que lo hacen laboratorios nacionales. Sí, pero fue... O sea, el seguro social, hay medicinas que las podía hacer el seguro, pero tenía que respetar los protocolos de un laboratorio de medicina, y el problema fue que su propio laboratorio no respetó esos protocolos. No hubo los controles. Y no solamente eso, hoy en día tienes en Panamá, yo me atrevería a decir de las medicinas más caras de... Yo no sé si del mundo, pero por lo menos de... No, si comparas con Colombia, El Salvador, y aquí en América Latina, ni se dice. Las medicinas en Panamá son costosísimas, hay una especulación muy grande, todo el tema de los permisos sanitarios, cuando te sacan un medicamento del mercado, porque está renovando el permiso sanitario y demora meses, y cuando regresa los precios se han elevado. Hay una realidad grande con ese tema. Allí tú puedes ir y comparar la misma medicina de la misma casa farmacéutica, ni siquiera hablando de genéricos, en otros países y te sale menos de la mitad del precio de lo que cuesta en Panamá, una cuarta parte. Yo he visto medicinas que te cuestan una cuarta parte. Aquí hay medicinas que cuestan dos dólares y tanto, tres dólares, y cuestan centavos en Europa, literalmente centavos, veinticinco, treinta centavos, y aquí te los están vendiendo en cuatro dólares. Es una monstruosidad. Está totalmente fuera de control el precio de los medicamentos en Panamá, pero ha habido varios esfuerzos ya en el pasado para tratar de solucionar este problema y parece no tener solución. Una, creo que Valvina Herrera una vez intentó hacer una ley de medicamentos y casi la masacran políticamente. Y ahora, en el reciente discurso del presidente Varela en julio de este año, habló específicamente de que iba a unificar en el Instituto Nacional de Medicamentos la compra de los medicamentos por parte del Seguro Social y del Ministerio de Salud, cosa que todavía no ha ocurrido. Porque lo más grave de esto no es que el costo de estos medicamentos los estamos pagando en las farmacias privadas, es que el Estado está pagando también a esos mismos precios. Dice un oyente, un paquete de Lipitor cuesta, que es un medicamento, 5 euros, 6 en España. En Panamá, 70 dólares. Ahí está, 10 veces. Sí. Una locura. Y es la misma medicina, la misma casa, o sea, no es... Pero el medicamento más barato que en el Salvador cuesta centavos, aquí los venden carísimos. ¿Y saben qué? Un cambio de ruen. Les invito a que hagan el ejercicio. Yo lo hice hace tiempo, que hablamos aquí en el programa, guarden los sobres, los paquetes de las medicinas que están en los precios y mídanlos un mes después y se sorprenderán. Aquí suben, pero mira, en una forma escandalosa los precios de los medicamentos. Hagan la prueba. Yo lo hice y quedé impresionado. Vamos al cambio de comerciar. Ahora le voy a contar una experiencia en el periodo sobre las medicinas comparado con Panamá. Bueno, regresamos aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.